Y no me aguanté más y tuve que hacer este video ¿Qué opino yo entre la pelea de Chiqui Mamis y Solecito Jiménez? Esto es lo que opino yo Se tenía que decir y se dijo Y esa es la opinión que tenemos que tener todos Cuando los queremos meter en la vida de los demás Que pasen feliz día y bendiciones